Música Mira Oscar, primer vuelo de los chiquiticos, mira Ya están revoloteando en el aire, mira Ahí caigo mal para otro techo ahí, ese es su primer vuelo, ahí se equivocó Mira Mira esto Oscar, mira Mira como están los niños esos, Oscar Su primer vuelo Mira para esos, Oscar, mira Ahí dio Cruzaron la 27 avenida para allá Vamos niños, para acá Mira los correditos, Oscar, mira No me digan casquero, caballero, esto es un bandito de correo Estado de las personas No me digan casquero, caballero. Ingeniero acá, mira